DJ Mirro, Alexander Dame tu amor Pero dame de tu boca, dame que provoca Dame tu mirada, si Yo ya no quiero jugar Hoy me voy a enamorar Dime, guiño, que espero pegar Necesito de tus brazos, tus miras Necesito que tu estructura se pegue a la mía Sentir esa cara que tanto yo querría Siento que yo te fallé Hasta ahora no me perdones Pero somos humanos Ayúdame a pasar este dolor Solo dame otra chance, amor Pero dame de tu boca, dame que provoca Dame tu mirada, si Dame tu besar Dame tu amor Pero dame de tu boca, dame que provoca Dame tu mirada, si Yo ya no quiero jugar Hoy me voy a enamorar Hoy me voy a enamorar Hoy me voy a enamorar Sin un poco más de león Nunca lo meto sin nada Tú nunca me loca Quiero un poco más Desde la luna con amor Para ti corazón Jamás te olvidarás Porque sabes que esta canción es para ti Sabes que te amo Perdóname ¿Quieres bailar? DJ Mirko Alexander